Apareció en la romana la joven que se encontraba desaparecida en el municipio de Tenares. Se trata de Gloria Inet Ureña Almanzar, quien padece de trastornos mentales y es residente del placer del referido municipio. Ureña estaba desaparecida desde el 1 de diciembre del pasado año 2018. Buenas tardes, esta es la muchacha que estaba desaparecida, que subieron en el Facebook, que ella es de Tenares, pero ella no tenía sitio donde dormir, mi hermano agarró y la recogió, tiene 10 días con mi hermano. Entonces yo vi eso en el Facebook, entonces yo agarré y la vi, entonces comencé a comunicarme con la gente que lo subió y ya me comuniqué, pero ella está bien, gracias a Dios, entonces yo quiero que la vengan a buscar. Hola mami, yo estoy bien aquí, yo estoy bien, yo estoy bien con la gente, yo a mí no me hizo nada malo, yo estoy bien. Luego un poco ya estoy muy bien, gracias. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.